...modelar. Bueno, pues yo quiero aclarar algo. Dice mi amiga, la mera mera, que no va a ser por la que modele mejor, sino que va a ser por la que tenga el mejor traje de baño. ¿Y la mera? 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 No, ya no, por aplausos no dicen, sino que allí va a haber un jurado. ¿Los vistas? ¿Los vistas son los jurados? ¿Los vistas? ¿Los vistas? No, 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 dijeron que no era por aplausos, sino que dijeron que iba a haber un jurado específico y pues el combo cucateco dice que tendría que ser los youtuberos. Así que, ¿quiénes serían los youtuberos? Ya cambiaron porque en el bus dijeron otras cosas. Ah, bueno, entonces ahí sí, no sé. Si en el bus dijeron algo diferente, pues ahí sí no venía yo y ahí sí me aparto. Hay 20 dólares. Busquen otro que no, por ejemplo, yo peiné a Selena, yo la maquillé. Yo no quiero hacer que voy a estar tal vez dirigiendo quién es. No, busquen otro youtubero de los que están aquí. Ni yo, porque yo soy bailarina y paso ahí todos los días en el parque y no quiero... Después vayan a estar diciendo no. O sea, que es mejor para aplausos. Mejor para aplausos. Bueno, entonces, déjenlo como habían hablado antes, con aplausos, ¿verdad? Aplausos del público, sí, porque, pues, ni modo, o sea, ya habían asignado. Con aplausos. Que si no habían hablado. No, 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 no. Perfecto, entonces, por aplausos, ¿verdad? Ahí para que no se vaya a malentender, ¿verdad? Entonces, por aplausos, pero va a ser, dice, entonces, no a la que mejor modele, sino que va a ser al mejor traje de baño, ¿verdad? Por eso. El mejor... Por eso, claro, mejor traje de baño según el público, ¿verdad? ¿Cómo se descuelvan los modelos y los trajes? Vaya, solamente hay una cosa, ¿verdad? Siempre que deben de tomar y respetar la decisión, ¿verdad? Y no, esto no es para molestarse, ni para... Recuerden de que todas venían ahí juntitas, la mitad siempre debe de prevalecer, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Yo dije en el bus de que hay que saber perder y saber ganar, ¿verdad? Así es que yo mantengo eso, y quiero que así como veníamos a Nara, sin paro ir al medio. Así es. Así que ahí vamos entonces, para el desfile, ¿verdad? Más espacio, más espacio. El desfile, dejemos ahí un poco de más espacio. El desfile... Que caminen más. Para los que están viéndonos a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, o de los que están... Los amigos que están acá, también para los que ven a nuestros suscriptores, siempre el debido respeto para cada una de las señoras y señoritas que están acá, ¿verdad? Porque todas nos merecemos, o todos nos merecemos respeto, ¿verdad? Así que ahí que comienza el desfile, ya. Celina, la primera, ¿verdad? Estadito, estamos en directo, en vivo para todo el mundo. Ok, entonces en vivo y en directo para los que están transmitiendo. Ahí está, mire, Celina, con un atuendo bien, bien pampante, ¿verdad? Ahí, este, mírenla nada más. Es realmente... Para mí, bueno, yo digo, sería el maquillaje de Katie, ¿verdad? Katie. Peinados y maquillaje de Katie, ¿verdad? Así que el aplauso, por favor, del público para todas. El aplauso tiene que ser para todas. Y al final, pues ya se va a hacer la calificación. Así que el aplauso fuerte. Vamos, entra Ruth. Bueno, y ahora Ruth, ¿verdad? Ahí también mostrando su acuerdo. Muy guapa también, por supuesto, ¿verdad? Siempre con respeto. Y, pues, el aplauso también para ellos, de todo el público, por favor. El aplauso de todos. No, 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 por favor, ahí, este... Bueno, y vamos con Blanquita, también, ahí, este... Ahí va, mire. Lo voy a modelar para todos y todos los que están ahí pendientes para todos los amigos suscriptores que nos están viendo a través de las pantallas de su teléfono celular, de su tablet o de su computador. Ahí está. Haga su apreciación, amigo suscriptor. También tiene usted derecho a opinar. Siempre con respeto, ¿verdad? Por supuesto. Y el turno para... Nia Carmen, también, ahí, mire. Con mucho respeto también, ¿verdad? Está humilde y ahí también está mostrando su atuendo, ¿verdad? Siempre todas muy guapas, ¿verdad? Todas muy guapas. El aplauso también, por supuesto, de todo el público. Después se va a ver ya aplauso individual, ¿verdad? Pero ahorita el aplauso... ¡Ay! La que sigue. La que sigue, ya Jaira. Ahí está, ya Jaira. Luciendo también, por supuesto, su atuendo de playa, ¿verdad? Ya lista para darse el chapuzón. ¡Muy bien aplauso! ¡Mucha ropa! Tenemos a Lucy Callejas también luciendo su atuendo y su sombrerito también, que le da una elegancia, por supuesto. Así que también, con mucho respeto, todas bien guapas. Así que, ahí está, Lucy Callejas, el aplauso, por favor, también para ella. ¡Bravo! Tenemos también a Niña Adela. Niña Adela se presenta también con su atuendo, su traje de baño también, ¿verdad? Sí, pues, sí, pues. Ahí ya lista para darse un chapuzón. Y ahora mostrándoles a todos los que están presentes y a los que nos están viendo en las redes sociales. Ahí está, mire, guapa y elegante también, por supuesto. ¡El aplauso! También en el modelaje tenemos a Niña Dilma. Niña Dilma también ahí mostrando su atuendo, su traje de baño. Bien guapa también ella. Con mucho respeto también, por supuesto, ¿verdad? Ahí está lista para darse un chapuzón. Y ahora, pues, modelando para todos los suscriptores y a todos los presentes, ¿verdad? ¡El aplauso del público, por favor! ¡Anita! ¡Anita! También, mire, ahí está bien elegante también, por supuesto, luciendo su traje de baño. Ahí, este, también el aplauso, por favor, del público. Y también comentarios, ¿verdad? Ahí de los suscriptores. Tenemos a... ¡Rosy! ¡Rosy! También, por supuesto, modelando su atuendo de baño, ¿verdad? Su traje de baño ya lista para darse un mega chapuzón ahí en la poza, ¿verdad? Ahí está. ¡El aplauso, por favor! Tenemos también... ¡Amarillita, verdad! ¡Ani Amarillita Castro! ¡Ani Amarillita Castro! ¡Ani Amarillita, luciendo también su atuendo, ¿verdad? ¡Sexy, mire! También ya lista para darse un chapuzón. Ahí están. Bien guapas todas. ¡Felicidades! Y el aplauso del público, por favor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y también tenemos... Tenemos a Silvia. Silvia también luciendo su traje de baño. También bien guapa ella. Así que... También, por supuesto, ya lista para darse un mega chapuzón. Ahí está la pasarela que está ahorita. Bueno, ¿cómo fue en la cubana? Ahí está, por supuesto. El aplauso del público, por favor. Bueno, así que... Por favor, todas formadas. Y ahora es el momento de... La... Digamos, conocer a la ganadora del primer lugar y del segundo lugar. Recuerde que los premios son, gracias a Combo Cuscatleco, primer lugar. Ahí está un presente más 20 dólares, ¿verdad? 20 dólares. Y también, por supuesto, el viaje que ya les había dicho, ¿verdad? A Cancún. ¿Verdad? Con todo su pasarela. Nomás que se va a ir a caballo. A caballo. A caballo. Y el segundo lugar, una banda. Más... No, el primer lugar, la banda y 20 dólares. Más 20 dólares. Y el viaje a Roatán. Y ahí se va a ir en burro, ¿verdad? Así que, ahí está. Para todas las que están presentes. Vamos entonces ya. El aplauso del público para... Celina. El aplauso del público para... Ruth. El aplauso del público para... El aplauso del público para... Para Floreadito. Para Floreadito, dice. Bueno, entonces el aplauso también para la Floreadito. Aplauso, por favor. Por... Por ahorita tenemos un... Un claro, ¿verdad? Este... Por ahorita, por ahorita. Pero seguimos. El aplauso del público para... Yajaira. El aplauso del público para... 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 El aplauso. El aplauso también por supuesto. El aplauso para... El aplauso para... El aplauso para... El aplauso para... Cortés A Castro, perdón Castro, Marillita Castro Bueno, el aplauso El aplauso para Silvia Yo creo que está claro La primera y la última Creo yo que por ahí anda Así que, pero, no, pero, espere, espere Vamos a ver cuál es el primero y segundo lugar El del desempatio Quédense aquí, vaya, vamos de nuevo Sin gritos, ¿verdad? Solo aplausos Sin gritos Sin gritos, solo aplausos Vamos, el aplauso para Primero, ¿verdad? Solo aplausos, por favor Ah, bueno, yo creo que María Castro quizás también debería Pongámosla también, sí, claro Yo creo que sí, también tuvo Tuvo una, significativamente Así que pongámosla también, ¿verdad? Pongámosla también, vaya El aplauso para Marillita Castro El aplauso para Niña María Castro No gritos, no gritos Por favor, solo aplausos Solo aplausos Solo aplausos, vamos de nuevo Aplausos para Niña María, ¿verdad? Para Niña María, solo aplausos Por favor, solo aplausos Aplausos para Silvia Aplausos para Selina Vaya, está claro, ¿verdad? Está claro, primer lugar, Selina Y en segundo lugar, Silvia, ¿verdad? Así que, ahí está bien claro Sí, ya, sí Honestamente Y felicidades Felicidades Selina Se lleva al primer lugar Y con derecho 20 dólares más Sí Ahí está, Selina Es la ganadora del primer lugar Solo tiene que Que darle información al combo También A quién le va a llevar a su viaje Allá a Cancún, ¿verdad? Porque Tienen que poner ahí Y en burro No, a caballo A caballo Silvia es la que lo puede llevar No, no A caballo Silvia lo puede llevar en burro Ah, Selina La gente lo va a llevar en caballo Muchísimas Lo va a llevar, dice Felicidades Felicidades A la cantadora Oye, recuerda que esto es humor, ¿verdad? Recuerda que aquí lo estamos cosiendo Que se llevó ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Que modele! Ya, que venga caminando Vamos, modele Selina de nuevo, por favor Ahí el público lo está perdiendo Lo está pidiendo el público ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Vamos entonces! Y muchas felicidades Por el primer lugar ¡Gracias al combo Cuscatleco Internacional! Selina, modelada No llores, mamá No llores Selina de fresca Yo estoy llorando por alegría Porque yo me sentí No tengo mi familia No tengo a nadie Yo soy una hija que Mi familia me dejó tirada Pero mira, ahora tiene una gran familia aquí, ve Todos la apoyan Miren la gran familia que tiene ahora Yo te dije cuando veníamos Selina Si ganas o pierdes Tienes que ser valiente Porque aquí es de ganar o perder Me agradezco Me agradezco todo lo que has hecho por mí Y Es la de todos que Keiri Yo lo maquillaje Maquillaje de Keiri, ¿verdad? Miren Bien Bueno, debería tomar en cuenta Poner una sala de belleza Keiri He trabajado en el salón de belleza Ah, excelente Vaya, miren Ahí está la orden también Gracias por todo Excelente Y gracias al conjunto Como mi católico Y lo felicito Que ustedes Apoyando, ¿verdad? Apoyando Toda la vida Cuando me atropelló el carro Ella me echó la mano Toda la falta Fue una felicidad Que yo sentí en mi corazón Cuando estaba tirada en la cámara Y a mí me hicieron falta todo Pero tienen una gran familia La familia de la Plaza Libertad ¿Verdad que están con ustedes? Así que ahora Y el segundo lugar ¿Qué pasó? El segundo lugar No, bueno, no Ya estuvo Ya llegó a bañar Sí No, el segundo lugar era Silvia 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 ¿Quién era Silvia? No, Castro era Es verdad Castro era Castro era Castro era segundo lugar Ok, aquí estoy Aquí estoy llegando No, según aplausos del público Fue Silvia No, no, no Fue Silvia Silvia Según aplausos del público Fue Silvia Sí, claro Este, al César Lo que es del César ¿Verdad? Y según el aplauso del público Fue Silvia Así que Silvia También con su segundo lugar ¿Verdad? Este, con el viaje a Robatán Ahí dice ¿A quién me va a llevar? Nos va a llevar el burro Oye No, el burro Como dice que tengo Un viaje a Robatán Pero dice que nos vamos a ir En burro En un transporte del Doix Exclusivo Exclusivo Pues en Parapata Pues el Doix Claro que sí Ah, pues entonces Están invitados todos Vaya, vaya, vaya Así que los vamos Para Robatán Así que los vamos todos Para Silvia Y que baile Que baile Que baile Que baile Vamos que modele ¿Verdad? Una bailadista Sí Una bailadista Baila como Juana A todos los bailes No puede faltar Vaya, yo le voy a cantar a Caspel Vamos A todos los bailes No puede faltar Vamos entonces Sí Démosle a Sergio el bailador Para que baile El segundo lugar ¿Verdad? Ven y a toquen las manacas Vaya Ahorita te manda de turista Ya me gané la mañana Vaya, ya Sergio el bailador Cuando baile Las ganadoras De estos premios Gracias a Combo Cucatleco Gracias a Combo Cucatleco Por este bonito detalle Que te lo voy a mandar Después Realmente El laboratorio para todos Es muy importante Vamos a hacer Que aquí te tiene que poner Para que apoyen también A Combo Cucatleco Ahí siempre La orden Es que la verdad No puede faltar Y esto que vive en la playa Y pues Se va de nada No le encargo Ya está así Hasta la rodilla Me va a mandar ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!